Tema número 12. ALMA. Software de gestión escolar. Comience a tomar decisiones adecuadas y más rápidas con gráficos y análisis comprensibles y ayude a sus educadores a seguir las decisiones de desarrollo. Brinde prácticas de instrucción, tanto de manera progresiva como tradicional, para apoyar a la comunidad de aprendizaje. Obtendrá un libro de calificaciones basado en estándares, seguimiento de estándares, estándares personalizados, rúbrica personalizada, asignaciones diferenciadas, horarios de aprendizaje personalizados y el aula de Google. Ayudará a aumentar la participación de los padres, maestros, familias y estudiantes. ALMA también ofrece herramientas modernas que promueven la alfabetización digital y la cultura orientada a la tecnología y tiene una interfaz intuitiva que es cómoda de usar. ALMA proporciona muchas características como calendarios, seguimientos de estándares, integración de aula de Google, biográfico, portal de estudiantes y padres, seguimiento de horarios, listas, mapeo de planes de estudio, creador de boletas de calificaciones, informes estatales, comunicaciones de emergencia y más para ahorrarle tiempo mientras maneja las tareas.